Si quieres irte vete Y no te pienso detener Si quieres irte vete Adiós y que te vaya bien Ya lo intentamos todo Para retenerte a mi lado Pero que más me da Si tu nunca me has amado Haz tu vida que yo hago la mía Sin ti Haz tu vida que yo hago la mía Sin ti Parece mentira Y que lo nuestro haya acabado Y que por otro tú me has abandonado Porque tienes más dinero que yo Oh no Parece mentira Lo que escucho de tus labios Y que por otro tú me has abandonado Porque tienes más dinero que yo Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Cintura 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 Tienes las puertas abiertas Cintura 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 Y a tu vida que yo hago la vida sin ti Parece mentira que lo nuestro haya acabado Y que por otro tú me has abandonado Tú porque tienes más dinero que yo Oh no, parece mentira lo que escucho de tus labios Y que por otro tú me has abandonado Tú porque tienes más dinero que yo Oh no, oh no, oh no, oh no Y es la cosa, bombareño que Eso Parece mentira que lo nuestro haya acabado Y que por otro tú me has abandonado Tú porque tienes más dinero que yo Oh no, parece mentira lo que escucho de tus labios Y que por otro tú me has abandonado Tú porque tienes más dinero que yo Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Eso Sí, sí, sí Me gusta esa vaina Rico, 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 rico Eso Eso Ey, ey, ey Fue 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 Gracias.